Gabriel habló, Mario habló. Pero tengo que hacer algo antes de comunicar cuál es la decisión. Nosotros ayer hablamos acerca de que teníamos un mensaje. Un mensaje de Claudia para Maximiliano. Una respuesta, en todo caso. Y antes de decir qué va a pasar, yo quiero para que empecemos a... a respirar, a tranquilizarnos un poco. Así que quiero que sepan de qué es importante informarlo. La gente está pendiente, la gente está seguimiendo también. Así que llegó el momento. Llegó el momento de conocer cuál es la respuesta o qué dice Claudia al corazón de Maximiliano Metz. ¿Quieres verlo? Aquí está. ¡Uh, uh, terror esta noche! Bueno, en realidad sí, estoy muy agradecida con la sorpresa de anoche de Maximiliano. Me quedé... ¡Wow! No pensé que fuera para mí. Y nada, es súper complicado. Yo en este momento lo único que le puedo ofrecer es mi amistad. Muy aparte de todo, del momento difícil en el que me encuentro y que no quiero saber nada de nadie. Para mí existen mandamientos en una amistad. Entonces, uno de esos mandamientos es nunca te metas con el que le gusta al novio o algo de alguna amiga o algún cercano tuyo. Y entonces, en realidad, yo sé que hay alguien que está interesado por él. Yo sé que hay alguien que está interesado por él. Muy cercano a mí. Entonces, no quiero meterme ahí. En realidad, por ese lado, para mí son inmidables. O sea, no va a haber nada más que una amistad que le puedo ofrecer. Es alguien cercano a mí. No quiero dar nombres, no voy a decir nada. Simplemente es alguien cercano a mí. Y yo ahí, en realidad, no me voy a meter. Tengo razones muy fuertes. Y lo único que le puedo ofrecer, como lo dije anteriormente, es mi amistad. Bueno, por ese lado, creo que está descartado. Igual yo quedo medio agradecido por todo el detalle que tuve la noche conmigo, que fue espectacular, que me dejó muy sorprendida. Y muchísimas gracias por pensar en mí y por tenerme presente. ¡Qué sorpresa, Maximiliano! Te digo algo, no sabía que también era negativa la respuesta. Te digo la verdad, no lo sabía. No lo sabía. Pero a veces, me deja algo bueno. Primero. Bueno, hay dos cosas. Primero que Claudia dice, hay uno de los códigos de amistad que yo no voy a romper, jamás. Y es no meterme, no crucetearme, no serruchar. No lo voy a hacer. Pero, ¿qué hubiera pasado si no existiera esta persona? Me deja esa duda. Me deja esa duda. Pero la otra persona, ¿será alguien de Soy el Mejor? ¿Será alguien de Calle 7? ¡No lo puedo creer! Porque dijo, es muy cercana a mí. A ver, a ver, a ver. Yo pregunto una cosa. Cuando dice, cuando dice Soy Cercana, es cercana a mí. ¿Ella frecuenta chicas acá de Calle 7? Yo no recuerdo eso. Entonces, para mí, con Geturando, es alguien de Soy el Mejor. Porque ella dijo, ¿será la bailarina que salió cerca? ¿Será alguien que ya tiene un pasado también aquí en Calle 7? Mira, yo no sé. Yo no sé. Yo no sé si será. Pero tengo una imagen. Tengo una imagen. Cuando Maximiliano se desplomó. ¿Quieren verme? Mírala allí. Mírala también. ¡No! 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 ¿Es esto en serio? No, ahorita sí estoy. Me acabo de quedar. Y está que les dice, no me filmen, dice. No me filmen. No me filmen. Oye, salió con razón que yo estaba preguntando. Y decían, ¿dónde está Mayra? ¿Dónde está Mayra? Increíble. Con razón, salió corriendo, se fue. Sopló. Y le fue a dar su cariño. Y le fue a dar su aprecio. A Maximiliano. ¿Qué pasó ahí, Mayra? Bueno, es un compañero, ¿no? Hay que apoyar a los compañeros. Primero, hay dos cosas. La veo nerviosa, número uno. Y segundo, se le perdieron los papeles. Porque ya no la veo mala. La veo nerviosa. La única persona que fue, o de las chicas, fuiste tú. A ver, lo estás abrazando, te le tiraste que lo... Ya dime la plena. ¿Te gusta? Como te dije, es un compañero, entonces... Estaba mal y fui a darle mi apoyo, nada más. Te pregunto de nuevo. ¿Te gusta Maximiliano? Mayra. Mayra. No se la ponchó. Le fue a dar el apoyo. Le fue a dar el apoyo. O sea, se le apoyó. No, él le cerruche el piso también. A Maximiliano. A ver. Mayra, no me contestaste. No quiero asumir más. Yo quiero saber la verdad. ¿Te gusta o no? Yo no vine a hablar de mi vida privada. Yo vine a competir. No, no, no. A ver, a ver. Contéstame, por favor. Nada que no vine a hablar de mi vida privada. Ya en tu nota humana, todo el mundo supo. Eso. A ver. Tan solo di sí o no. ¿Te gusta Maximiliano? Bueno. Ahí nomás queda. Yo, con esa sensación o con esa expresión, es un sí. Es un sí. Ahí está el besito. Mandito en la cara. Abrazo. Bueno. Ahí está. A ver. ¡Uy, pobre Chito! No, oye. Y pon más adelante la imagen. Porque ella le dice al camarógrafo, no me filmes. Y ya es así. No se da cuenta que la están filmando. Bueno. Está bien. Gracias, Mayra. Muchas gracias. Ya vas a tener la oportunidad de conversar. O venga para acá también usted, señora. ¡La hora! A ver. Tú dijiste algo. El hombre propone y la mujer dispone. Esa puerta ya, en su vez mejor, parece que se cerró. O que te la cerraron. Pero en la cara. Ahora es cuestión de pensar. Y yo lo pensaría. Si querer insistir en ser amigo, porque ella dijo, le ofrezco la amistad, también está diciendo que te ofrezca la amistad. Pero que hay algo. Nosotros estamos asumiendo de que a Mayra tú le gustas. Ella nunca dijo sí. Pero hasta que se ríe. ¿Es esto en serio? Entonces, claro. Es decir que Mayra tiene una rival. Entonces, este es un tridente de amor, señores. Es un tridente. Y hay que averiguarlo. Esto se tiene que averiguar ahorita. Ahorita. Ahorita se tiene que averiguar. ¿Y cómo lo vamos a averiguar? Sencillo. Maximiliano, ven para acá. ¡Y ahora! Sí. Y ahora. Y ahora preguntamos nosotros. ¿Te hubieras imaginado esto? Tu corazón empezó a latir por una chica. Por Claudia. Y yo creo que por eso se desmayó él. Porque estaba esperando. Como yo estaba calculando. Dice, bueno, estos manes llegan a... Los chicos de suyo mejor llegan a tal hora. Se empiezan a... A esta hora pasan. Entonces, si yo me desmayo. Y como ya sabe que yo fui ayer allá. Y le entregué el regalo. ¡Pam! Te una. La man viene acá y me va a resucitar. Eso. Pero pasó que salió otra chica. ¿Y ahora? O sea, la moneda se viró. Ya no. Ya no es Claudia. Ahora salió una Miguiz. Una Miguiz. A ver, ella es una Miguiz. Es una Miguiz. Es a Miguiz. Oye, no me estás filmando. ¡No! Ahí se ven. Regresa, regresa eso, por favor. Regresa eso, regresa. Ahí está, regresa de nuevo. ¡No! Ahí viene la parte cuando le dicen no. ¡Oye, no! ¡No! Ven para acá. ¿Te gusta...? Primero, ¿qué te parece que ella haya tenido esa muestra de cariño? De compromiso, de compañerismo, contigo. ¿Esto se da siempre o te sorprendió? Bueno, Mayra siempre ha sido una muy buena compañera. Siempre ha estado apoyándonos la verdad a todos. ¡Oops! A ver, a ver, a ver, aguanta un ratito. ¿Qué es eso de ahí? Tócame, tócame eso, tócame. Baja un poco. Papacito, papacito. No, 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 papacito. Bueno, más arriba dice otra cosa. Papacito. ¿Qué le pasó a Max? ¡Y eso! Aguanta, 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 aguanta. ¡Y eso! ¡Y eso! ¿Qué? ¿De verdad? No, no, no. Yo ahorita estoy confundido. No entiendo es nada. No entiendo nada. Primero, aquí cabe el dicho. Todo lo que uno hace siempre se le devuelve. El mundo gira y gira. Ahora, hay dos cosas. Primero, ¿quién es el papacito? ¿A quién le dice papacito? ¿Nati? ¿Y por qué pregunta por Max? Le está preguntando a alguien, ¿sí? Pero no entiendo. ¿Por qué Max? ¿Por qué esa preocupación de la noche, de la mañana, por Max? ¿Será que se cambió la letra S por la letra M? ¡Pregunto! Ahí hay alguien que se ríe detrás que parece que no le agrada la idea. A alguien que se ríe, no le agrada la idea. ¿O será que dice, no sé, quién sabe? ¡No me toquen, dice! Ya, suficiente. Mira, solamente he lanzado unos naipesillos, así, ¿ve? Están lanzados. A ver, lo digo de nuevo. No, no, no. A ver, lo quiero decir de nuevo. Nosotros solamente queríamos informar porque aquí en Calle 7, realmente, nunca, ni en la primera temporada, ni en la segunda, tercera, jamás hemos manejado chisnes. Acá no nos gustan los chisnes. Que las cosas vayan fluyendo, que las cosas vayan saliendo, es otra cosa. Bueno, suficiente. Todo, suficiente. Ya, suficiente. Volvemos a la decisión. Párame todo esto.